Finalmente, queda una última moción del Grupo Socialista sobre los problemas que afectan al barrio de Belén. Para su presentación, el señor Puente tiene la palabra. Sí, muchas gracias, señor presidente. Buenos días. Pues sí, efectivamente, ya vamos concluyendo con este punto del despacho ordinario, denominado Mociones, y que yo creo que, como sugiere Javier Izquierdo, aquí a mi izquierda, deberíamos redenominarlo y que pasara a llamarse apartado de noes del Partido Popular. Llevamos seis y vamos a por el séptimo. Siete de siete, seguro, garantizado. Además, yo va o truene, pase lo que pase, propongamos lo que propongamos, el no por sistema. En fin, ustedes verán lo que están haciendo. Yo creo que queda muy claro que aquí hay dos grupos políticos en la oposición que lo que vienen es a intentar resolver problemas y ustedes están al prietas las filas a que no pase nada, no pasen ni las balas. Y a no dejar pasar propuestas supersensatas y que lo que pretenden, como digo, resolver los problemas de la gente. Un pleno, un barrio o un barrio en pleno, como prefieran. Esa es la intención que tiene el Grupo Municipal Socialista y que va a intentar plasmar de aquí al final del mandato. Y que es traer a este pleno cuestiones cotidianas que son las que hacen la vida más fácil o más difícil a los ciudadanos que viven en nuestra ciudad. Son cuestiones que no suelen acaparar grandes titulares, portadas o reportajes, y que tampoco suelen llegar a este pleno, que se circunscriben en muchas ocasiones al trabajo en comisión, pero que son cuestiones con mayúsculas. Problemas, ciudadanos, con mayúsculas, no con minúsculas, porque afectan, y hoy lo veremos, a cuestiones básicas, como es la habitabilidad o incluso la seguridad de la trama urbana de donde viven nuestros ciudadanos. De eso son de los problemas que venimos hoy a hablar aquí. No son cuestiones meramente estéticas, sino que son cuestiones funcionales importantes. Venimos a hablar del barrio de Belén y creemos que mejor que las palabras hablan las imágenes. No dicen que las imágenes valen más que mil palabras. El primer problema del que queremos hablarles es uno, que sufren los vecinos de las calles Reyes Magos, Presentación, Aguinaldo y Navidad. Lo sufren desde hace un montón de años, no son nuevos, y consisten, por ejemplo, en la inundación de esas cuatro calles y las viviendas que en ellas se ubican, que convierten sus viviendas en auténticas piscinas. Aquí lo pueden ver ustedes, auténticas piscinas cada vez que llueve. Como digo, el problema no es nuevo ni es desconocido. Estas son las últimas fotografías tomadas en mayo del año 2011 y ojalá sean las últimas que se tomen en ese barrio como consecuencia de una inundación. Digo que ojalá sean las últimas porque este pleno, o lo que hagamos hoy aquí, sirva, si no para aprobar la moción, que estamos convencidos de que no se va a aprobar, sí al menos para que el equipo de gobierno tome nota y, aunque no apruebe la moción, contribuya a resolver estos problemas. Problemas, como digo, de habitabilidad de inmuebles. O problemas de seguridad, como el de las conducciones de gas que discurren a lo largo del espacio que ocupa la zona de servidumbre de la vía férrea y a lo largo y ancho de las viviendas de toda una margen de esa zona. Tampoco es un problema nuevo, que ha sido en alguna ocasión debatido, incluso en este pleno, pero es un problema importante que afecta a la seguridad de las viviendas de una parte de nuestra ciudad y que, por tanto, debe ser tomado en consideración. Que no se diga aquello de que no se advirtió o de que no se dijo en los problemas que podrían surgir por el mantenimiento de lo que nosotros entendemos como una situación absolutamente inadmisible. Hay otros problemas también importantes. Por ejemplo, en la Plaza de las Nieves, zonas del pavimento absolutamente deteriorados hasta el punto de que sirven en este momento de cobijo de cucarachas y de ratas que luego se pasean libremente por el barrio y que generan problemas de habitabilidad en el propio barrio. Y no hay que esperar para acometer las obras de pavimentado de esta plaza, como en este caso concreto, que pudimos ver el otro día, a que se caiga nadie. Aquí se intervino el otro día porque una persona anciana se cayó y acabó en el hospital y entonces se tomaron cartas en el asunto. No hace falta esperar, se puede acometer perfectamente, teniendo conocimiento, como se tiene de esta situación, las obras necesarias. Voy concluyendo esta primera parte de la intervención. Tienen ustedes en la moción un listado de todos esos problemas. Y este es otro, si quieren más anecdótico, es el campo de juegos que hay en la conocida como Campa, una de las plazas del barrio, que tenía unas redes desde hace tiempo que intentaban evitar el paso de los balones a las viviendas que hay justamente detrás. ¿Saben ustedes cómo se ha solucionado el problema? No sustituyendo la red, sino cambiando las porterías reglamentares que había por unas pequeñitas de hockey, para que así, cuando los balones se escapan de la portería, no acaben en las viviendas. No sustituyendo la red, sino sustituyendo la portería. Bien, es un problema, como digo, menor o menos importante, pero que, desde luego, incide también en la calidad de vida de ese barrio y de los que en él habitan. Este es el planteamiento inicial y esperamos que sea acogido, al menos con un poquito de mejor disposición de lo que han sido las mociones anteriores por parte del equipo de gobierno. Muchas gracias. Gracias, señor Puente. Por el Grupo de Izquierda Unida, señor Sarabia. Bien, es una propuesta esta que hace el Grupo Socialista, deriviendo en los plenos, progresivamente, los distintos barrios, que nos parece que está muy bien, la verdad, nos parece que está muy bien. Y empezamos con el barrio Belén. Bien, hace unas pocas semanas estuvimos visitándole, sé que el Grupo Socialista también estuvo, un grupo de concejales, nosotros estuvimos también allí porque nos llamó la Asociación de Vecinos, y estuvimos viendo este tipo de cuestiones, efectivamente. Lo de los tubos del gas, que les preocupa bastante, como es lógico, y que es un tema que se puede forzar. Si aquí volvemos a decir, igual que decíamos antes, la negociación con las empresas, en este caso con las empresas de suministro, se puede tensar desde el propio ayuntamiento, se puede forzar. Los otros temas que han ido saliendo, el de las cucarachas, no sé si lo ha nombrado ahora Óscar Puente, es uno de los temas que está también en el texto de la moción, y pues efectivamente es un tema que preocupa en muchos sitios, que cada vez, por lo que hemos ido informando, cada vez preocupa más. Parece ser que es el tema de este tipo de problemas de insectos que más preocupa últimamente, y que hay campañas que ya se vienen haciendo, que se llaman de desblatización, yo el término lo desconocía realmente, pero que se deben intensificar, porque es un problema que preocupa. Los olores de las arquetas, también, y es algo que tiene una solución relativamente fácil. Los problemas de urbanización, charcos, el levantamiento del pavimento en la Plaza de las Nieves. Ha habido alguna denuncia de gente que se ha caído, y entonces lo que se ha hecho ha sido reparar exactamente el medio metro cuadrado donde se ha tropezado esta mujer. Hace muy poco tiempo, cuando realmente se ve la plaza, y habría que hacer una actuación un poco de mayor amplitud. Los temas de puro mantenimiento, que también se han citado, las redes, las porterías, el tamaño de las porterías. Era una plaza, era un espacio donde jugaban antes, era muy vivo y donde jugaba mucha gente, y desde que han puesto las porterías de minigolf, pues realmente se ha quedado abandonado. Es decir, es una cosa evidente, y también lo han comentado, y habría que sustituirlo. Y, por supuesto, el tema crítico, el de las inundaciones. Es un tema que ya se trató, lo llevamos el otro día en el Consejo de Gerencia. Se presentaron también algunas de las fotos que ha traído Oscar Puente del año pasado. Realmente, los vecinos lo que dicen es que es un tema prioritario para ellos, que es el tema fundamental, como es lógico. Es decir, que cuando hay una lluvia fuerte entre el agua en las casas, en un grupo de casas entre la calle Reyes Magos y la calle Navidad, pues efectivamente es un tema muy problemático que habría que resolver. Llama la atención, de todas maneras, que cuando lo comentamos en el Consejo de Gerencia, la respuesta de la concejala de Urbanismo, Cristina Vidal, fue que no había habido denuncias, que no había habido ninguna denuncia sobre ese tema desde el año 2000. Y es algo que los vecinos vienen planteando desde hace mucho tiempo al concejal de barrio. El concejal de barrio, entendemos, entendemos que tiene que tener una presencia más continua y tiene que trasladar este tipo de temas. O sea, resulta sorprendente que lo que los vecinos nos dicen que es el problema principal, resulta que en el departamento donde tendría que tratarse, que su urbanismo lo desconocen y dicen que no hay nada desde el año 2000. Aquí algo falla. Gracias, señor Salavia. Señor Enriquez. Sí, en esta primera intervención, muy brevemente, buenos días a todos. Para fijar la posición del grupo, vamos a votar que no, evidentemente, pero por dos razones. Por cierto, señor Puente, a ustedes les hemos aprobado ya media moción en un pleno y ustedes en cuatro años, en los últimos cuatro de su última legislatura, aquí nos aprobaron media moción en cuatro años, que fue el primer punto limpio de la ciudad, si no me falla la memoria. Es decir, que nosotros vamos un poquito más aprobándoles a ustedes muchas más cosas. En fin, no podemos aprobar esta moción por dos cosas. Primero, por la visión marginal que declaran ustedes y ofrecen del barrio Belén. Me parece un insulto a los ciudadanos. Sus dos primeros párrafos son absolutamente inaceptables, pintando una visión del barrio Belén como que es un barrio de segunda que no tiene los mismos servicios que el resto de la ciudad. Eso es absolutamente falso y, desde luego, si usted quiere hacer la hipérbole, de la política, pues es su problema. Pero, desde luego, el barrio Belén es un barrio homologable y homologado al resto de barrios de la ciudad. Y así lo dice, por cierto, un libro o un trabajo que hizo un exconcejal de Izquierda Unida, el señor Jesús Santa Roca, que le recomiendo que lea vivamente, porque se remonta incluso al peri del año 86, fijando el inicio del despegue de este barrio en la ciudad. Por lo tanto, no estamos de acuerdo en esa visión marginal que ofrecen ustedes del barrio. En segundo lugar, es cierto que hay cosas que mejorar en el barrio, eso es evidente, pero la mayoría de las cosas que usted relata, incluso una ya está arreglada, y lo ha dicho usted mismo, se boquete en una de las plazas del barrio, se están atendiendo con normalidades de los servicios municipales. Después tendremos ocasión de ir una por una para hacerlos. Es decir, este tipo de mociones tipo 0-10 son realmente innecesarias, en muchos casos porque ya los vecinos disfrutan de un mantenimiento ordinario, sin necesidad de que una vez cada no sé cuántos años vengan ustedes a proponer hablar del barrio Belén. Nosotros hablamos de los barrios constantemente y todos los meses del año y todos los días atendiéndolos. Por lo tanto, nos parece una moción realmente absolutamente parcial, que trata de justificar una táctica política suya de ir por los barrios, cosa que le felicitamos, porque ya era hora que los pisase usted un poquito más. Y luego, por último, la cuestión del gas natural y del saneamiento, que luego entraremos más a fondo en ello, pues yo no sé si usted lo que quiere es seguir engañando a los vecinos del barrio Belén, pero debería estudiarse usted la historia de cuándo, cómo y por qué se hicieron esas instalaciones grapadas en fachada y no de otra manera. Y lo que sí le queremos plantear desde el Grupo Popular es que aclare usted quién tiene que pagar estas cuestiones, porque hay vecinos que han sufragado ya estas cuestiones y ahora parece, y me parece muy acertado el verbo que usted emplea, porque es una de las tácticas más intensas de Izquierda Unida en los últimos meses, eso de forzar a los demás a hacer cosas que parece que no les obliga la ley. Entonces, veremos a ver hasta dónde quieren forzar ustedes los derechos de las personas, de las vidas y las haciendas. Por lo tanto, como conclusión, no vamos a apoyar esta moción. Ofrece una visión marginal de un barrio que es absolutamente inaceptable. Es una cosa que nos duele especialmente que lo hagan ustedes al Grupo Popular, porque hemos aportado mucho a esa desmitificación de la zona norte y zona este de nuestra ciudad. En la ciudad, resolvimos la barrera de la Esgueva, que era uno de los principales problemas de aislamiento del barrio Belén, que ustedes ni siquiera citan, y hemos también a futuro mirado ampliando el soterramiento hacia el norte. Ustedes, en un estudio que solamente dejaron eso, un estudio y ningún euro ni peseta aprobada para soterramiento alguno, llevaban solo el soterramiento por el norte de la ciudad hasta la plaza, precisamente, del aviador Gómez del Barco. Nosotros hemos conseguido que se prolongue hasta la carretera Renero. Por lo tanto, por todas estas cuestiones, no podemos apoyar su moción. Gracias. Una precisión también al portavoz del Grupo Popular. Tengo que corregirle. No se aprobó media moción por el Grupo Socialista. La sacamos adelante con el apoyo de Izquierda Unida y no del Grupo Socialista, que se subió oponiendo al primer centro limpio que planteamos en su momento. Pero éramos mayoría en aquellas elecciones, porque el alcalde había perdido las elecciones, pero lo hizo alcalde Izquierda Unida. Bien, es verdad que en aquel caso votó con el Grupo Popular. Así se aprobó el primer centro limpio en la ciudad de Valladolid. Señor Puente. Ah, bueno. O sea, que lo que ustedes me dicen es que cuando nosotros estábamos en el Gobierno no les aprobábamos ninguna moción de las que ustedes planteaban cuando estaban en la oposición. Está bien que haya hecho usted la aclaración, porque yo me preguntaba desde el Gobierno cuántas mociones presentan ustedes. Hoy en el Pleno ninguna, y esa es la tónica habitual. Es difícil que les apoyemos cosas que ustedes jamás nos traen a aprobación. Pero fíjese que hoy ustedes plantean una enmienda de sustitución a una moción que nosotros presentábamos y se la hemos aprobado. Esa es la diferencia. Y traen algún punto, en concreto uno a debate extraordinario al final del Pleno, que será apoyado por el Grupo Socialista. Y otras cuestiones que ustedes plantean son apoyadas por el Grupo Socialista. Es decir, nosotros somos poco sospechosos de no apoyar aquello que consideramos positivo para la ciudad. Ustedes yo creo que sí que son bastante sospechosos de hacer lo contrario. Me decía usted que damos una visión marginal del barrio de Belén, nada más lejos de nuestra intención. Y además no hemos querido dramatizar. Hemos traído las imágenes para que se vea cuál es la situación. Si a usted le parece que de un barrio no muy extenso, territorialmente hablando, cuatro calles se inunden completamente, todas sus viviendas y sus garajes, cada vez que llueve un poco más de la cuenta, no es un problema serio. Y que convierte a ese barrio en una zona con dificultades importantes, pues usted haga esa valoración. Me decía usted, ¿hacen bien en ir por los barrios? Ya era hora de que lo hicieran. Hombre, usted sabe que hemos visitado los barrios de manera constante la pasada legislatura y esta. La pregunta que me hago es cuándo lo hacen ustedes, aparte de cuándo inauguran alguna obra. ¿Cuánto hace que ustedes, como responsables del equipo de gobierno, no se acercan al barrio de Belén? Porque hay una cosa que dijo el otro día la señora Vidal en el Consejo de Urbanismo, que ha mencionado antes el señor Sarabia y que a mí me llamó poderosamente la atención. Y es eso de que ustedes no tienen constancia de las quejas vecinales a través del 010 en relación con estas inundaciones. Hombre, primero, no hace falta. Si ustedes se acercaran a los barrios, tendrían conocimiento de sus problemas sin necesidad de que los vecinos se los plantearan. Pero, hombre, es que ustedes tienen constancia por escrito, y yo aquí tengo la prueba de ello. Tienen ustedes una carta dirigida al señor alcalde con todos los problemas del barrio, sellada, no hace muchas fechas, y que por lo visto o no le ha llegado al señor alcalde o no le ha llegado a usted. Pero es que, además de eso, cuando se pusieron en marcha el servicio de saneamiento de este barrio, año 95 y año 97, tengo aquí registradas dos escritos de la Asociación de Vecinos, el último de ellos, noviembre del año 97, cuando se estaba ejecutando la obra, en la que se les advierte de los problemas que se van a generar con la obra de saneamiento y que después se han visto confirmados por los hechos. Es decir, ustedes tienen constancia. Otra cosa es que ustedes gestionen bien, como ustedes presumen, creo que no. Que ustedes no gestionan bien. Tienen constancia, pero no gestionan bien los problemas de la ciudadanía. En fin, yo estoy, desde luego, ansioso de esperar, a escuchar al señor Enríquez, más allá de lo que le ha dolido el primer párrafo de la moción, cuál es la razón que le lleva a no apoyar a una moción que lo que pretende es solventar problemas que se han demostrado que existen en un barrio concreto de la ciudad. Porque, mire, si a usted le irrita tanto el primer apartado de la moción, como ahora se permite esto de las enmiendas sin boche, pues, mire, lo suprimimos. Suprimimos el primer párrafo. Nos enmendamos nosotros mismos nuestra moción y ya está quitado. Pero el de los acuerdos, que es el importante, si no hacemos demagogia y venimos aquí a resolver los problemas, el de los acuerdos, ese le mantenemos intacto. Y dígame usted, ¿en qué punto, en concreto, no está usted de acuerdo con el acuerdo que propone el Grupo Socialista? Vale. Muchas gracias. Otra precisión, señor Puente, no tengo más remedio. Las enmiendas sin boche en este pleno se han aprobado desde hace 25 años. Desde luego, desde que yo estoy aquí, antes de ser alcalde. Señor Sarabia. Como haya muchas enmiendas sin boche, me pierdo, ¿eh? Advierto. Vamos a ver. Dice que se da una visión marginal del barrio. Si van a atraer todos los barrios, es que todos van a ser marginales. ¿Hay algo? No, hombre. Han dicho que van a atraer todos. Entonces, yo creo que eso no encaja. Luego, dice que es una moción tipo 010. La verdad es que eso ha estado gracioso. Pero está muy bien. O sea, realmente es una manera de traer al pleno asuntos que la población les da importancia y que son importantes y que son significativos y que van viendo cómo se estancan, se enquistan año tras año. Entonces, yo creo que es relevante que efectivamente se traigan aquí al pleno y se vayan viendo. Y son asuntos que afectan a muchas de las áreas de gobierno, a todas las áreas de gobierno de este ayuntamiento y que se pueden ir mejorando progresivamente. A mí me parece que los puntos que se han ido planteando, bien es verdad que con jerarquía el fundamental es el de las inundaciones, pero el resto, los puntos que se han ido planteando, se pueden ir acometiendo, incluido también la negociación para cambiar las tuberías de acceso de gas, de abastecimiento de gas. Y desde nuestro punto de vista, nuestro grupo municipal lo va a apoyar porque nos parece que es razonable apoyarlo y porque además, efectivamente, el texto del acuerdo que se plantea es un texto perfectamente asumible. Por tanto, nuestro grupo lo va a apoyar. Gracias, señor Salavia. Señor Enriquez. Sí, pues no es asumible para una postura racional de gobierno. Yo comprendo que ustedes tienen poca experiencia últimamente, pero desde luego estamos en contra, señor Puente, de su primer punto porque dice que habilitemos una partida específica en los presupuestos territorializada para atender esas cosas que muchas ya están atendidas, como usted mismo se ha desdicho enseñando ya un bache arreglado, muchas están ya atendidas. Y nos parece una propuesta insolidaria e injusta con toda la ciudad. Nuestro modelo es otro, lo saben los vecinos y viene funcionando muy bien y viene siendo respaldado este modelo elección tras elección. Y es crear, como usted sabe, todos los años en los presupuestos unas partidas no territorializadas, genéricas, en las que luego se aplica por orden de prioridades una vez que se consulta la realidad y se conocen las demandas de los vecinos. Cosa que, como ya ha quedado aquí acreditada, ya ha vuelto a hacer este equipo de gobierno comunicando a las asociaciones de vecinos que nos transmitan sus prioridades de esas pequeñas cosas. Es como la canción de Mocedades, para ti pequeñas cosas, para mí por las que vivo, decía la canción. Y efectivamente, esa visión franciscana de la vida es la que tenemos los vecinos de pie de calle, del valor de las cosas pequeñas. Pero ya está resuelto en este ayuntamiento gracias desde la operación Minuto que puso este alcalde al llegar a la ciudad. Y efectivamente, en el 95 se quejaba el barrio Belén porque lo dejaron ustedes hecho unos zorros con la esgueba paralizada, allí no se veía ni una máquina y desde luego con el saneamiento que habían ustedes dimensionado en el barrio. Es una cosa extraordinariamente sorprendente que venga usted, señor Puente, a enseñar unas inundaciones de un hecho excepcional del 30 de mayo de 2011, como está acreditado en los informes técnicos, diciendo que ese es el estado general del barrio. Esas tuberías las dieron de paso ustedes porque las redes de saneamiento se dimensionan en función de unas previsiones de pluviales, etcétera, de pluviales en la ciudad y en todas las ciudades del mundo. Y efectivamente, de vez en cuando, algunas casas del barrio Belén se inundan cuando cae una grandísima tromba de agua como la que pasó el día 30 de mayo de 2011. Pero también, señores, dicen ustedes lo del gas natural. Otra realmente demagogia y una cosa absolutamente infumable. Esas redes se instalaron también cuando ustedes gobernaban, las autorizaron ustedes, esas redes de gas natural. Y se hizo con el consentimiento de los vecinos de los barrios, que por cierto, no solo fueron los del barrio Belén, fueron también los del barrio Girón, barrio San Pedro Regalado o el barrio de Las Villas, señor Puente. Esos no tienen derecho a que se fuerce a la empresa a resolver por cuenta ajena cuando es una cuestión propia las cosas de las acometidas. Solo es para el barrio Belén. Y desde luego, al ritmo que van ustedes, un barrio por pleno, pues creo que agotarán el mandato sin haber hecho ni siquiera una vuelta completa a la ciudad. Por lo tanto, le voy a leer y me voy a centrar solamente en estas dos cuestiones que me parecen realmente las importantes. Porque efectivamente, los contenedores, pues a lo mejor usted lo desconoce, pero ya el servicio de limpieza lleva actuando desde el mes de junio y mes de julio. A lo mejor desconoce también usted otras cuestiones de cucarachas, de desblatización, como aquí se ha dicho, de las campañas que se hacen generales en toda la ciudad y particulares y de respuesta a las peticiones de los vecinos que también está enlistado a su disposición por si lo quiere conocer. Pero por centrarnos simplemente en esas dos cosas que son realmente las más trascendentales, le voy a decir lo que dice un técnico municipal al respecto cuando se le ha dicho que nos diga cómo está el barrio Belén en el saneamiento. La incidencia de quejas o problemas en la red de alcantarillado es muy baja. No llegan a tres al año en el conjunto de las calles citadas, lo que no concuerda con una red problemática o en mal estado. El bajo número de incidencias no significa que estas sean las únicas situaciones en que Agualiz interviene cada año en la red. El resto se realiza como conservación ordinaria. Resulta obvio que los colectores de las calles antes citadas son en su mayoría antiguos, con tubería de hormigón machiembrado, pero su estado no es especialmente malo ni mucho menos ruinoso, dado que existen varios tramos, los que en cada momento se consideraron peores como la calle Reyes Magos, que se han renovado con posterioridad. Los que quedan de los antiguos no son los que más surge renovar en el conjunto de la ciudad. Inundaciones periódicas o sistemáticas. Se informa lo siguiente. No se producen ni se han producido inundaciones periódicas o sistemáticas en el barrio Belén, como ya se ha indicado al analizar los registros de la concesionaria. La única inundación apreciable de la que se tiene constancia en los últimos años es la ocurrida el 30 de mayo de 2011. Qué casualidad que sean las fotos que usted aporta aquí. Cabe indicar que en los meses de abril y mayo del citado año 2011 se produjeron al menos cuatro episodios de precipitaciones excepcionales, tres de los cuales superaron ampliamente el periodo de retorno, entre paréntesis, intensidad máxima que estadísticamente sucede de media cada diez años y que es el normalizado para el cálculo de las redes de saneamiento de Valladolid e incluso del cálculo de los 50 años y en particular la recogida el 30 de mayo de 2011. Esta es la realidad, señor Puente, no la que dibuja usted. Y si vamos al problema que citaban ustedes del gas natural, veamos también lo que nos dicen los informes técnicos porque usted no quiere saberlo o no se ha informado de ello, aunque no lo encuentre por aquí. Ah, no, sí que está, sí, sí, aquí lo tenemos, gas natural. El sistema de distribución de gas natural en el barrio Belén y otros barrios de similar estructura se realizó hace 18 o 20 años con características parecidas, abundando las acometidas, que se distribuyen por fachadas mediante tubería de acero soldado. Bueno, pues ahora he tirado. Pero bueno, voy a prescindir del informe porque no sé qué he hecho con la otra hoja. Es decir, me reitero en lo anterior, yo he consultado con la compañía de gas natural, eso se hizo con el acuerdo de los vecinos para ahorrar costes porque si no tenían que hacer una inversión muy importante en el interior de sus viviendas, señor Puente. Y hay vecinos del barrio Belén que han hecho ya esa reforma por su cuenta cuando han decidido rehabilitar sus viviendas. Esa es la pura realidad. Y si ahí hay una bomba de relojería, cosa que es falso y está usted alertando y alarmando a la población, eso lo autorizaron ustedes. ¿Autorizaron ustedes, el señor Rodríguez Bolaños, una bomba de relojería en los barrios Belén, San Pedro Regalado, Girón y Las Villas? ¿Eso es lo que quiere decir usted con esa moción? Mire, usted puede recorrer los barrios tantas veces quiera. Puede quedar, hacer el bien, queda allí por donde vaya, diciendo que sí a todo lo que se le plantea. Le aseguro y le garantizo por la experiencia de gobierno que tenemos que eso a corto plazo puede dar su fruto. Qué bonito, qué lisonjero es este señor que nos dice sí a todo. Pero al final la realidad es tozuda y a medio y largo plazo la credibilidad se demuestra atendiendo a todos por igual con criterios de solidaridad, de justicia y de distribución de los recursos, que eso es lo que estamos haciendo nosotros a través de nuestros gobiernos desde el principio. Muchas gracias. Gracias, señor Enríquez. Para cerrar el debate, el señor Puente. La verdad es que tiene usted la virtud de a veces provocarme y yo la verdad es que no me gustaría entrar en provocaciones, pero sí le voy a decir una cosa. Usted que dice que se demuestra a largo plazo eso de que se trata a todo el mundo por igual, mire, le voy a decir una cosa. Estoy convencido de que si este problema en cuatro calles de Valladolid no fuera en el barrio de Belén ni fuera en la calle Santiago, lo habrían solucionado ustedes inmediatamente. Estoy absolutamente convencido. Y me obliga usted a decirlo y no quiero entrar en juegos demagógicos, pero es la realidad. De eso de que tratan ustedes a todos por igual desde luego no es cierto. Dice usted que este es un problema esporádico, excepcional, con arreglo a sus informes que le elaboran a usted para contestar a nuestras preguntas. Estaría bien que usted pusiera a trabajar a los servicios técnicos correspondientes para solucionar el problema y no para contestarnos a nosotros. Mire, escrito de 11 de noviembre del año 97. Año 97, dos años después de que nosotros nos fuéramos del gobierno y dos años después de que ustedes empezaran a gobernar a esta ciudad, que era cuando se estaban acometiendo las obras de saneamiento de este barrio. Con motivo de las obras que se están realizando en la calle Reyes Magos, no se está cambiando la red de saneamiento cuando está previsto en el proyecto y se encuentran todos los tubos a pie de obra. Este hecho nos preocupa a todos los vecinos porque es una zona conflictiva año 97 que se inunda con frecuencia y se nos prometió soluciones con la urbanización de la calle Reyes Magos. Mire, yo no vengo aquí a dibujar ninguna realidad. Yo vengo a trasladar la realidad que los vecinos que habitan una zona concreta de la ciudad me trasladan a mí y además me acreditan con documentos gráficos y con documentos que están registrados en el registro municipal. De esa es de la realidad que vengo yo a hablar aquí, señor Enríquez, no de la que yo me invento. Esto está por escrito. Sí, sí, en el 97 que ustedes gobernaban. Señor Enríquez, por favor. Porque a ustedes, señor Enríquez, todo lo que no sea venir aquí a decir qué bonita está la ciudad es dibujar una ciudad marginal y nosotros no venimos a hablar de una ciudad marginal, venimos a hablar de la ciudad que existe, la de las luces de colores y la de la plaza del Milenio y la del barrio Belén y las inundaciones de cuatro calles cuando llueve más de la cuenta. Porque las dos existen. No solo existe una, señor Enríquez. Yo entiendo que a ustedes les moleste que no hablemos de esa parte de la ciudad, que a ustedes les gusta y que hablemos de otras. Pero, mire, si de la propaganda ya se encargan ustedes, permítannos que ejerzamos nuestra labor que es poner el dedo en la llaga de los problemas que tiene la ciudad. Y como decía, además, el señor Sarabia, me ha gustado, además, esa intervención, no se preocupe si la ciudad va a venir entera. Entera. Y vamos a poder comprobar hasta qué punto la ciudad está tan bonita como ustedes dicen o si nos detenemos en el detalle de la situación de muchos de los barrios de nuestra ciudad, la ciudad no está tan bonita o a lo mejor no está tan al gusto de lo que ustedes quieren. En cualquier caso, ustedes se retratan una vez más. Dicen que nosotros somos unos bienes queda y ustedes son unos mal queda en este momento. Unos mal queda con el barrio de Belén porque les dicen, primero, que lo que denuncian es mentira. Es decir, que sus viviendas no se inundan y que no tienen... Sí, 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 lo dicen ellos. Que no tienen los problemas que nosotros estamos trasladando al pleno. Punto uno. Es decir, que los vecinos del barrio de Belén sepan que se lo inventan. Segundo, que su preocupación con el tema, por ejemplo, de las conducciones de gas, es un problema que tenía que resolver Tomás Rodríguez Bolaños que fue bajo cuyo mandato se creó el problema porque ustedes desde entonces no tienen ninguna posibilidad de resolver los problemas que creó el señor Tomás Rodríguez Bolaños. Es decir, que le reclamen al señor Tomás Rodríguez Bolaños que fue el que creó el problema. Y tercero, que ustedes no piensan habilitar ninguna partida en el presupuesto del año que viene para resolver sus problemas porque entonces estarían discriminando a otras zonas de la ciudad. Esta es la conclusión que se extrae en este pleno de la postura del Partido Popular. Pues fenomenal. Ustedes sigan como siguen y nosotros seguiremos como seguiremos y veremos a ver a dónde llegamos dentro de tres años. En cualquier caso, si le digo, nosotros desde luego no nos vamos a resignar a traer a este pleno por mucho que a ustedes les moleste los problemas que tiene la ciudad de Valladolid y a intentar ser bien queda con los ciudadanos de Valladolid para resolver sus problemas. Muchas gracias. Gracias, señor Puente. Cerrado el debate se somete a votación la moción. Votos a favor, votos en contra. Decae con 12 votos a favor y 17 votos en contra.